Muchas personas intentan restaurar su iPhone o restablecer los valores de fábrica porque lo van a vender o lo van a pasar a una segunda persona. Lo cierto es que la primera opción para hacer este proceso a través del ordenador es el programa de iTunes. Pero muchas veces iTunes nos da un error indicando de que no se puede restablecer el dispositivo con un error 4013 o 4014 porque tiene algunos periféricos que no son reconocidos. Si tú eres de esas personas que estás intentando restablecer tu iPhone y no lo puedes hacer a través de iTunes, pues quédate en el video porque te vamos a enseñar una excelente herramienta que no depende de iTunes para poder hacer este proceso. Bien, estamos hablando del software de Rayboot de la empresa de Tenochart. Este software nos permite reparar nuestro sistema operativo iOS además de que ofrece otras funciones. Primero te mostraremos todas las opciones y cómo funciona esta herramienta y posterior a este dato, pues claramente te vamos a enseñar a descargarlo. Acá dentro del software vamos a ver múltiples funciones que podemos utilizar, como por ejemplo reparar el sistema operativo iOS. Esta parte promete reparar más de 150 problemas que se encuentran en nuestro iPhone. También podemos entrar y salir del modo de recuperación con simplemente un clic. Podemos actualizar o degradar el dispositivo iOS, restablecer nuestro iPhone de fábrica con simplemente un clic, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y muchas otras funciones más que están en este apartado que dicen más herramientas. Vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer clic en la parte que dice restablecimiento con un clic, que es lo que queremos hacer el día de hoy. Restablecer los valores de fábrica de nuestro iPhone sin utilizar iTunes. En esta pantalla tendremos dos opciones para poder restablecer nuestro iPhone. La primera sería el restablecimiento de fábrica, que claramente va a borrar todos los datos de nuestro iPhone, va a reinstalar el sistema operativo. Y esta opción es muy buena para cuando hemos olvidado la contraseña del desbloqueo de pantalla, nuestro iPhone está congelado o simplemente se atasca en cualquiera de las pantallas. Y la segunda opción sería un restablecimiento sencillo. Aquí podremos restablecer todas las configuraciones sin borrar las fotos ni ninguna información de nuestro iPhone. Para este caso, como queremos restablecer los valores de fábrica, utilizaremos la primera función y haremos clic donde dice restablecimiento de fábrica. Ahora vamos a conectar nuestro iPhone a través del cable USB, pero en el modo de recuperación. Aquí el software nos da una guía para que sepamos cómo hacerlo según el modelo que estamos utilizando, ya que tenemos que presionar unas combinaciones de teclas. En este caso que estamos utilizando un iPhone 12 y para los modelos del iPhone 8 en adelante vamos a hacer lo mismo. Conectaremos nuestro iPhone a través del cable USB y presionaremos una vez la tecla de volumen hacia arriba, una vez la tecla de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido. Este botón lo vamos a mantener presionado sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestro iPhone. Claramente este se va a apagar y aún mantenemos presionado el botón de encendido. Veremos el logo de la manzana y únicamente soltaremos este botón cuando veamos el cable USB apuntando hacia el logo del ordenador. Cuando veamos esta pantalla significa que estamos listos para continuar en el software de Rayboot. Una vez el software reconozca nuestro iPhone en este estado, pues nos mandará a esta pantalla para descargar la última versión de iOS. Descargarla es bastante fácil, no hace falta salir del software. Simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice examinar si desean cambiar la ruta donde se va a guardar el archivo. Luego de esto vamos a hacer clic en la parte que dice descargar y tendremos que esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestro internet hasta que se complete la descarga del firmware. Es un poco pesada, para este modelo de iPhone llega a ocupar 7.46 GB. En el caso de ustedes puede ser más o menos espacio, así que simplemente esperemos con paciencia hasta que se descargue por completo. Al completarse la descarga vamos a ver esta pantalla donde nos dice que ya nuestro archivo está listo. Damos clic en la parte que dice iniciar restablecimiento y confirmamos de que estamos seguros de que se van a borrar todos los datos. Le damos en que sí y a partir de aquí ya no tendremos que hacer más nada. El software de Rayboot se encargaría de restablecer nuestro iPhone de fábrica borrando toda información para que así podamos venderlo o pasarlo a una segunda persona. Esta operación suele demorarse unos 10 o 15 minutos, así que simplemente tendríamos que esperar con paciencia sin desconectar ni utilizar nuestro iPhone. Aquí se está verificando el firmware para comprobar de que realmente sea el adecuado para nuestro dispositivo. Posterior a este proceso comenzará a descomprimirse y por último comenzará a restablecerse nuestro iPhone. Durante el restablecimiento el iPhone se va a reiniciar varias veces, pero no se preocupen porque esto es totalmente normal. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario hasta que el software de Rayboot nos diga que el dispositivo se ha restablecido con éxito. En este caso para no hacer el video tan extenso lo vamos a pausar y regresamos al final de la operación. Bien chicos, hemos finalizado ya con la operación del restablecimiento de nuestro iPhone. Aquí el software de Rayboot nos dice que ha sido exitoso y ahora si pasamos a nuestro dispositivo vamos a ver que ya nos encontramos en la pantalla de Hello. Aquí simplemente tendríamos que empezar a aplicar las configuraciones básicas como elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi si vamos a conservar el dispositivo. Si lo vamos a ceder a una segunda persona lo podemos dejar en esta pantalla para que aplique sus configuraciones iniciales. Si te ha gustado el software de Rayboot te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic estés en la página oficial de TenoShark y lo puedas descargar. Está disponible para que lo puedas instalar en sistema operativo Windows como en este caso y también en sistema operativo Mac OS. Además te sugiero que explores esta página para que puedas darte cuenta de todas las funciones que puedes utilizar y así sacarle el máximo provecho. La instalación es bastante sencilla, simplemente descargar el archivo instalador y ejecutarlo con doble clic. Si el video te ha gustado y te ha funcionado no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Si tienes alguna duda o algún comentario también la puedes dejar por acá debajo que nosotros estaremos encantados de leerte. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en una próxima entrega.